Hola, muy buenos días, tardes, noches, amigos del mundo. Quiero agradecer a Casa Ejam, a la directora general, a Dano y Misa Gaglia. Soy Liliana Chusevil Córdoba, desde Villahermosa, Tabasco, México, participando en la segunda feria virtual internacional del libro. Hoy participamos en la tertulia y nos despedimos de esta feria maravillosa. Y bueno, aquí van mis palabras. México, esta es su casa. Aquí con los brazos abiertos, siempre los esperaremos. Vengan, vengan a pasear, conocer valles y montañas, centros ceremoniales y playas, mujeres trabajadoras, hombres amistosos. Gracias a Casa Ejam, escritores y artistas del mundo. Gracias a Dano y Misa Gaglia. Gracias por tu gentileza, por tu bondad, por tu amistad, por siempre incluirnos en estos eventos. Hoy nos reunimos para despedir la Feria Internacional Virtual del Libro en la República Mexicana. Gracias, hermanos peruanos. Gracias, hermanos del mundo, por participar en Tazmangno Evento. Les voy a leer un pequeño tema que dice La Voz. Quiero ser voz, hacerme escuchar para que todos vivamos en paz. Si supiese cantar con hermosas melodías, este mundo podría cambiar. Si fuese un gran orador, todos a mi alrededor saldrían convencidos de que cada uno es un triunfador. Abrazos en sororidad, linda tarde, disfruten las lecturas y que fluyan las letras.